Ahora en este momento estamos comenzando con una actividad de asistencia técnica y capacitación a los emprendedores de la provincia. Dentro de muy poquito se larga la nueva convocatoria de fondos semillas. Como decía la contadora, el año pasado más del 90% de los proyectos fueron incubados por el INITRAFE y bueno, apostamos este año a incrementar ese número. En virtud de esa iniciativa, la universidad está a la vanguardia dentro de lo que es el emprendedorismo en el país, en Argentina. Porque la universidad tiene en primer lugar esa cátedra y luego se crea, o sea, estaba creado ya el Instituto de Transferencia y Formación de Emprendedores. Fondo Semilla está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años que esté, bueno, radicado en Argentina, que sea argentino o si es extranjero que sea naturalizado. Y financia dentro de sus actividades todo lo que es industria manufacturera, lo que son servicios industriales, las tecnologías de información y comunicación, proyectos dirigidos a lo que es innovación tecnológica, que tengan impacto social, ambiental, inclusión social, salud y educación. Dentro de esa rama se puede presentar cualquier tipo de proyecto productivo y el emprendedor puede pedir un préstamo de hasta 250 mil pesos. Puede ser menos también, ¿no? Pero no más de 250 mil pesos. Los invitamos a todos los emprendedores de la provincia a acercarse a las instalaciones de la universidad, más específicamente al Centro de Investigaciones Zenit, que queda ubicado al lado del Hospital Virgen María de Fátima. El horario de atención es a partir de las 18 horas en la planta baja. También pueden hacer las consultas a través de las redes sociales. En Facebook estamos con Emprendedores Unlar y con una página que se llama Initrafe Incuba.